¡Estamos bellísimos! ¡Durísimos! Ahorita lo vamos a ver con mis amigos los durísimos No te sientas menos que... No, porque el morino nos cuida desde el cielo Otra vez te lo voy a decir Sí, a huevo, mijo, pero... Mira Oye, ¿cómo está por allá? Ay, a verga, las 50 kilates Las 100 kilates de oro, mira No, el morino me cuida desde el cielo No, 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 valiste verga ¿Pero para qué te pones a pelear con los pichos y con los guardias? Una, me quitó mi gorra Dos, ya le vacié la bolsa y le quité todo lo que traí ¿Para qué, güey? ¿Pero para qué te pones a pelear, güey? ¿Para qué te pones a pelear con el guardia ya, güey? Que sigue a tu madre porque... ¡Talguien es mal, güey! ¿Cómo te vas a poner a pelear, güey? No, yo no pelear Simple va... Como pueden ver, este video se va a tratar Vamos a ir... Yo y el chilango un antro A ver cómo se porta este cabrón en el antro Vamos a ver cómo... Cómo pistea, cómo cotorrea con la gente Cómo... Cómo alburea a ir a las mujeres y eso Vamos a ver Ahí para que chequen Me dejó el cabrón, me dejó aquí, va llegando ahorita ¿Cómo? Es que me la quiero llevar porque... ¿Por qué no me... ¿Por qué te fuiste y me dejaste ir a ir a? No me traje... no yo no es mi amiga oye pero por qué me dejas porque eres así pues no sea mentiroso aquí estoy ahí viene por nosotros el durísimo y viene el durísimo por nosotros ya esto lo esperamos si a cuánto te debo a ver vamos allá con 50 kilates no no estás agarrando eso ya me la voy a guardar simple va como pueden ver este vato me dejó aquí no sé si yo te estoy diciendo que mi vecina baila muy bonito cuánto es hoy no todo fine oye pero por qué me deja pues viste la clase de amigo que eres una cosa que no para que vea la clase de amigo que eres yo te vas a te dije oye mi vecino está bien bonita te fijas la clase de amigo que eres nada más que su novio está bien loco pero por qué me dejaste pues no eres un mentiroso baja mi carrito por qué me dejaste no seas mentiroso ahí viene el durísimo por nosotros no eres una cosa que nada oye anda en tacuchado ahora no a ver acompáñame allá para que nos abran las botas de allí se me hace que allá no te van a dejar entrar con la cachucha wey por qué no porque ahí es sin cachucha vas a andar con la pelona wey no no pasa nada a mí no me da miedo yo soy pelón y ya aquí me había dejado plebada pero como pueden ver aquí vamos a ir para el antro eres un mentiroso vamos para el antro como la vamos a pasar como la vamos a pasar pedísimos durísimo con los durísimos muchas gracias gracias por ayudarme no mal que te estoy diciendo mi vecina baila muy bonito y me la quiero llevar ahora pues pero como ya no se va que miren ahí que miren vamos a ir para el antro vamos a ir a cómo se llama le sé la vikina a la vikina de hecho llevaba unos cuetones pero el wey de los cuetones no llegó con la pólvora te digo porque tronamos a ver vamos a marcar las de los cuetones no me estás enfocando si me ayudas a subir hasta allá a ver no está no está la vecina así está arriba te va a pegar el el novio de ella no es una cosa que pero es que baila bien bonito es una cosa que no sabe bailar pues si te hubiera grabado un vídeo para que me vieras a bailar con ella no es como las llamadas de allá que piensan que son únicas no arpesar a ella dile la prueba que vamos para el antro ahí vamos allá y y y y y y y y Andamos bellísimos, durísimos Ahorita lo vamos a traer con mis amigos los turítimos Es una cosa que no, cuando vayamos a Cagún que le vas a decir, fumamos durísimo Pinteamos durísimo Allá hay de todo, colombianas, puertorriqueñas, hondureñas, las de Costa Rica Si no te hubieras venido ya estuvieras muerto No, ya estuvieras muerto, allá me daban un dólar por cigarro Durísimo, durísimo, cabrón No, durísimo Vamos a ir al, como te dejen Ay, cocomongo, güey Y luego de ahí Aquí estoy con él No, estamos durísimos allí Y fíjense, plebada, yo me voy con mi cajita de dulces y pago mi boleto de avión Y regreso con un chigo de dólares de todos mis amigos de allá que tengo El del cocomongo Se pone Ay, 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 ay Ah, ese le gusta bailar a mi vecina Vas a ver Le voy a decir Baila bien bonito, pero su novio está bien loco Es uno de un cochecito blanco Hay que arreglarle ahí su asunto para que la deje salir a bailar conmigo Porque es mi amiga Despacito Andamos durísimos Ahora que pueda comer más inviernos Van a ver Una tuviércola Quizá la parte La noche está conmigo ¿Cómo está? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sueño irreal ¿Cómo andas? ¿A dónde vamos, padre? Andamos pedísimos y durísimos Vámonos, vámonos, vámonos Sube, súbela Sube ahí, sube ahí a esa madre Sí, agárrales para poner los candados No mames, no has puesto ni los candados, no te digo, loco No, pues es que no mames Te van a robar todos los millones de dólares que tienes Cuidando, pendejo ¿Eh? Ya es, pues Te estoy diciendo que el moreno nos cuida desde el cielo Este, este es el que, el que Hijo de toda tu puta madre Nada más me andas respetando Ahorita te voy a... Sube, súbela a la, la, la sillita A la puerta Sube, súbela, súbela ¿Qué vamos, qué? Tengo una mitad, ¿no? Oye, casi la sella, va No, eres una cosa que nunca, bro ¿Cómo andas? No, este güey se pasó de verga Adiós Esos son mis vecinos Párate ahí para que veas como nos invitan a un taco Nos van a bajar a huevo, eh, pendejo Oye No, no, mames, mi vecino son otra cosa Oye, vamos pa' la bikina, ¿pa' dónde? Sí, vamos pa' la bikina Los durísimos te dejaron tirados Los durísimos Los durísimos Déjalos Te dejaron tirados los durísimos No, déjalos No, yo los quiero mucho porque me ayudan mucho Pero te dejaron tirados, ¿no? Pero no te sientas menos que... No, porque el moreno nos cuida desde el cielo Otra vez te lo voy a decir Sí, a huevo, mijo, pero... Mira Oye, ¿cómo está por allá? Sí Ay, la verga, las 50 kilates, esas 100 kilates de oro, mira No Oye, a ver si nos dejan entrar ahorita Vete, vete A ver si nos dejan entrar Vete, loco, no seas batalloso Oye, mis amigos, siempre me compran dulces ¿Qué rollo? Lo hacen de mis amigos Ey, vamos, no puede ver si nos dejan entrar Siempre me compran dulces ¿Qué rollo? Vete, pues, vete Para ver si nos dejan entrar, cabrón Cabrón, dile, dile Cabrón Porque siempre me compran dulces Son de mis amigos Pero cabrón, dile Cabrón, andamos pelísimos ¿Qué? Ahorita le vamos a tener que decir a mi chico Madre de Dios Oye Válgame, Dios, dile Así no seas pendejo, es madre de Dios ¿Cómo dice? Eh, válgame, Dios, ¿cómo? Madre de Dios Vete, vete, vete Súbete, cabrón Súbete, cabrón Me dice Ya no hagas que me dé pena ¿Por qué te va a dar pena, cabrón? ¿Cómo dice el ticto? ¿Cuál? Madre de Dios Oye Mira, estás acosando a la playa No, no seas mentidoso Es que estás acosando Es que estás muy bonita Espérate No, es que Pero, ¿para qué te pones a pelear con los pichos y con los guardias? Una Me quitó mi gorra Dos Ya le vacié la bolsa Le quité todo lo que traí ¿Para qué, güey? Pero, ¿para qué te pones a pelear, güey? ¿Para qué te pones a pelear con el guardia ya, güey? ¿Por qué te pones a pelear, güey? ¿También es mal, güey? ¿Cómo te vas a poner a pelear, güey? No, yo no peleé Ahí te va la suña a pelear No, no, no Te salgas a la... ¿Te fijas cómo eres de simple, güey? ¿Para qué te pones a pelear con el vato, güey? Porque es un pendejo Te vamos a la verga Eh, güey, pero ¿para qué? Si yo un momento le pido ayuda Eh, guídate Eh ¿Para qué te pones a pelear, güey? Guídate tú, güey ¿Eh? Disfruta tú ¿Para qué te pones a pelear, güey? No, yo no me puse a pelear con nadie ¿Cómo no, güey? Yo me hacía mi bolsa Me dijo No pases mi vida No pases nada Sí, pero le pusiste picudo al vato Me quitó mi gorra ¿Por qué te le pones picudo? A mí me vale verga Sí, hombre Pero no, pues Eh, ¿por qué te pones así, pues? No, yo no hice nada No, te pones a pelear con los vatos Allá adentro, loco No, solo te quieras de ahí, güey Te pones a pelear con los guardias, güey Está bien mal, güey Yo no me puse a pelear con el guardia ¿Entiende, pendejo? No te pegaron una putiza ¿Quieres ver que no me pega nada? ¿Vas a pedir el número o qué? ¿Quieres ver que no me pega nada?